Las palabras del presidente Lazo es un mensaje de desesperación sobre las acusaciones de corrupción y narcotráfico en su gobierno, como lo señala el informe del medio digital La Posta. Así lo califica el sociólogo David Chávez, que también sostiene que el Ejecutivo ya no le funciona la estrategia de culpar a los demás, más aún cuando ha perdido una consulta popular. Me parece que el gobierno es uno de los actores que se muestra desesperado, pero no es el único. Uno puede ver casi casi en el mensaje del presidente una expresión de una especie de guerra interna en esto que yo me he venido animando a llamar un bloque de poder, que era muy sólido, que estaba consolidado, pero al cual la derrota que los sectores populares, que las clases trabajadoras le dieron en la última elección, ha hecho que simplemente pasen a un estado de descomposición severo. Es decir, es muy triste para el país ver a sectores de ese bloque de poder acusándose mutuamente de pertenecer al narco, de estar vinculados con el narco y de desestabilizar la democracia. Un sinnúmero de acusaciones mutuas de lado y lado, lo que están evidenciando con torpeza, de modo atropezado, pero están volviendo a lo que ha sido un modus operandi, o sea, tratar de señalar a un enemigo. Cuando se evidencia un informe como ese, que tiene graves indicios y evidencias de que esto ocurre, sencillamente eso son columnias, mentiras y un abuso, no, uno entiende la expresión abuso de la libertad de expresión, pero violación de la libertad de expresión, eso ya no se entiende. Esta estrategia no les va a generar ningún tipo de credibilidad por una razón sencilla, porque esa es la que ha fracasado. Les sirvió por un tiempo, pero ya es una estrategia fracasada que difícilmente convence a la mayoría de la población. Hay que recordar, insisto, que el voto de hace un poco más de una semana es un voto de hartazgo sobre todo, es hartazgo sobre esto, sobre esta especie de culto permanente al arte de vender humo. La gente se hartó, sencillamente, y el gobierno no lo entiende eso. O tal vez lo entiende, pero no le importa, yo siempre tiendo a creer más bien eso. No es que no lo entienden, sino que no les importa.